Hola a todos, soy Devoto Leonardo Egnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas. Y hablo sobre gnosticismo, sobre panenteísmo y sobre esoterismo desde mi canal, el Teísta Esotérico 1001. Por Dios, Abraxas, por Cristo, Fanes, y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre, yo creo en la tierra esférica. Bien, miren esta imagen, miren esta imagen de la tierra, es hermosa. Bien, voy a hablar un poco sobre esta imagen. Esta fotografía fue hecha por los astronautas del Apolo 17 en el año 1972, en su viaje de la tierra a la luna, ¿verdad? Y justo en ese momento, el Sol le estaba dando de frente a la Tierra. Entonces, la Tierra no estaba ni en media Tierra ni en cuarto menguante, sino que en la posición que estaba la nave espacial con respecto a la Tierra y con respecto al Sol, la Tierra estaba en Tierra llena, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque la Tierra, lo mismo que la Luna, vista desde distintos ángulos del espacio, tiene distintas fases. El planeta Venus también, visto desde la Tierra, tiene fases, como la Luna. Y bueno, la Tierra también. Bien, en este momento y en esta posición, la Tierra estaba en Tierra llena, por decirlo de alguna forma, ¿no? En vez de Luna llena, Tierra llena. Está fotografiada desde un ángulo que está desde el polo sur de la Tierra, porque se ve la Antártida en la parte de abajo. Y está fotografiando África, pero desde el lado sur de la Tierra, ¿verdad? Y, Dios mío, esta fotografía, yo me acuerdo cuando era chico, yo la tenía pegada, digamos, al frente de mi cama. Entonces, cuando yo me levantaba todas las mañanas, miraba esta fotografía. Y yo decía, me decía, ¿no? A mí decía, el texto de donde yo la había sacado, que decía que era la Tierra fotografiada desde el espacio exterior. No aclaraba, digamos, que era del Apolo 17, que fue en el año 1972. Pero bueno, esta fotografía yo la tenía cuando era chico, y me levantaba a la mañana y la ponía frente al... Estaba frente a mi cama, ¿verdad? Cuando yo me levantaba todas las mañanas, miraba esta fotografía de la Tierra. Y, bueno, con los años perdí la fotografía. Pero, bueno, la he visto varias veces a lo largo de mi vida. Y uno dice, ¿por qué siempre la misma fotografía? ¿No hay otras fotografías? Bueno. Pero, bueno, quiero decir un poco la emoción que a mí me transmitía esta fotografía cuando era chico, antes de entrar en detalles. Es la misma, digamos, emoción que me transmite ahora, ¿verdad? En esa hermosa esfera azul, blanca y marrón, nosotros vivimos, nos desarrollamos y tenemos nuestro ser. Es nuestra amada Madre Tierra. Y fíjense en que es esférica. Dios creó a la Tierra esférica. Nuestro amado planeta azul es esférico, ¿verdad? Y yo veo esa fotografía y, Dios mío, es como que yo siento ese contacto con la Madre Tierra cuando la veo. Me da esa impresión. Realmente, a mí, tengo que decirlo así, por momentos, no digo todo el tiempo, pero por momentos, me emociona ver a nuestro amado planeta Tierra. Y es hermoso. Y lo tenemos que cuidar, ¿eh? Lo tenemos que cuidar. Y bueno, esa es la emoción que a veces esta imagen me transmite. Y la misma impresión que me transmitía cuando yo era chico es la que me transmite ahora, ¿verdad? Bueno, quería hablar un poco de eso. Pero hablemos un poquitito más de la historia de esta fotografía, ¿no? Bueno, y bueno, como ven, bueno, fue sacada desde el lado sur, digamos, de la Tierra. Está, digamos, desde el espacio. Pero la fotografía apunta al lado sur del planeta Tierra. Y la Tierra está en tierra llena y apunta hacia la parte de... Se ve la cara de África, ¿verdad? Y hacia el polo norte, visto desde nuestro punto de vista, vemos el norte de África y también vemos Arabia Saudita, ¿verdad? Y el mar rojo, ¿no? Que está ahí entre África y Arabia, ¿verdad? Y vemos también el casquete del polo sur de la Tierra. Vemos parte del continente de la Antártida, ¿verdad? Y, Dios mío, es hermosa esta fotografía. Incluso vemos cómo se forman algunos remolinos, Dios mío, acá con las nubes del cielo, ¿verdad? Y no vemos la atmósfera. ¿Por qué no la vemos? Porque la nave del Apolo 17 está tan lejos de la Tierra Que lo que nosotros llamaríamos la capa ozono, la atmósfera es tan chiquitita, tan chiquitita, tan chiquitita Que está pegada a la Tierra, ¿verdad? No es una foto hecha desde un satélite, está desde una nave espacial que está muy lejos de la Tierra. Y, bueno, recientemente me he enterado de que esta es la única fotografía auténtica del planeta Tierra Completo, en tierra llena, desde el espacio exterior. Y uno dice, pero hay muchas fotografías que están en internet Que se les dice la canica azul año 2002, la canica azul año 2000 no sé cuánto, qué sé yo, ¿no? Y, digamos, esas fotografías no digo que sean falsas Pero están hechas con mosaicos, hechas con fotografías hechas por satélites Que encima no fotografían, digamos, los polos, entonces esa parte se reconstruye a veces Y, bueno, en el mosaico faltan partes Entonces, ¿qué hacen? El que reconstruye la imagen de la Tierra desde un ordenador, desde una computadora Lo que hace es a veces clonar nubes Y esas partes del planeta las inventa, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay gente que ve esas fotografías de canica azul del planeta Tierra Y dicen, estas fotografías son una falsedad Y lo demuestran, y la verdad que sí, tienen razón Pero, bueno, ya se ha dado la explicación de cómo se hacen esas fotografías No son fotografías hechas de una desde el espacio exterior Sino que son fotografías reconstruidas por ordenador Hechas con mosaicos, ¿verdad? Con mosaicos de fotografías que luego las van intercalando como pueden Y, bueno, algunas partes quedan sin hacer Y, bueno, las tienen que reconstruir para que quede como que fueran todas sacadas al mismo tiempo En el mismo horario Pero la verdad es que inventan algunas cosas Porque no pueden hacer realmente una fotografía así como la que hicieron los astronautas Del Apolo 17 Porque para eso tendrían que ir a una nave espacial bien lejos Y esperar que la Tierra esté en la posición correcta Que la nave esté en la posición correcta Que esté en una época del año específica Un momento específico Una posición específica de la nave espacial Y ahí sacar la foto Es muy difícil Y, bueno, también yo a veces me pregunto Hace décadas que no volvemos a la Luna Ahora estoy haciendo este video al año 2017 A veces me pregunto ¿Por qué no volvimos a la Luna? Si lo podíamos hacer En 1969, 1970 Por esa época ¿Por qué ahora, pleno año 2017, no podemos? Ahora nos debería ser mucho más fácil que en esa época En teoría Bueno, cosas que a veces me pregunto Preguntas que no puedo responder Pero bueno, volviendo al tema de la Tierra Claro, los astronautas aprovecharon a sacar la fotografía en ese momento Y la NASA dice que la única fotografía auténtica del planeta Tierra Hecha de una sola vez Y no con mosaicos Es la que hicieron los astronautas del Apolo 17 En el año 1972 Y es la que todos conocemos Por eso esta foto se repite varias veces Y yo a veces la veo en películas La veo, no sé, en distintos lugares Y digo, che, ¿por qué siempre la misma foto? ¿Por qué las mismas nubes están en la misma posición? Y siempre se ve lo mismo Claro, porque en realidad es la única foto auténtica Todas las demás son hechas por mosaicos De fotografías tomadas por satélites Entonces, claro En realidad Son una aproximación A cómo se ve la Tierra En distintas posiciones ¿Qué sé yo? Desde el espacio ¿No? Cuando está en Luna Perdón, en Tierra llena Pero en realidad no son Verdaderas 100% Sino que Son en un punto verdaderas Y en un punto Reconstrucciones por computadora Y Este Clonan las nubes O sea Realmente Está muy mal hecha Pero bueno Entonces Una persona que se pone a observar la fotografía Termina viendo que son Fotografías falsas ¿Verdad? O que no son 100% verdaderas Esta es la única Que es 100% verdadera Según la NASA Es la clásica La del año 1972 Y es un milagro Que podamos tener Una fotografía así Y es hermosa Dios mío Realmente Yo veo esto Y entro en éxtasis Es hermosa Es hermosa Bueno Queda claro que me gusta mucho esta fotografía ¿Verdad? Y Y bueno Quería Realmente Quería hablar de este tema Porque No sé Me parece hermosa esta fotografía Y Yo que sé Entro en éxtasis Cuando la veo Bueno Aquí tenemos Aquí tenemos Bueno La fotografía Original Bueno Aquí ven el nombre de la fotografía ¿No? The Earth Seen From Apollo Significa La Tierra Vista Desde Apolo 17 O sea The Earth Seen From Apolo 17 Creo que se dice así ¿No? Y Significa La Tierra Vista Desde Apolo 17 Muy bien Y es del año 1972 Aquí Tenemos la misma foto Lo que pasa es que La otra que estábamos viendo Es una copia Este es el archivo original Y Aquí la tenemos de color más azul Bueno La canica azul Se le dice a esta fotografía Y Bueno Aquí tenemos una copia Este es el original Esta es una copia Y Bueno La voy a poner en pantalla completa Porque es hermosa Miren esto Esta es la Tierra ¿Eh? No es un plato ¿Eh? No es la Tierra plana Es la Tierra esférica La Tierra en la que yo creo Bueno Acá está Con un poquito menos de color Acá está Digamos Más pintada de azul ¿Verdad? Y esta es Directamente la foto Como la sacaron en el Apolo 17 Como se ve realmente Y uno dice ¿Por qué no se ven las estrellas? Y bueno No se ven las estrellas Porque Es como cuando uno dice De día No se ven las estrellas Acá en la Tierra ¿Verdad? Y esta foto está sacada De día Porque el Sol Está atrás de la nave Y da toda contra la Tierra La luz Entonces la luz del Sol Opaca la luz De las estrellas Y uno dice Entonces ¿Por qué vemos La Luna Y las estrellas Alrededor de la Luna? En una noche Leonardo Bien Podemos verlo En la noche Porque la sombra De la Tierra Nos permite Ver las estrellas Pero sin la sombra De la Tierra No podemos ver las estrellas Vemos las estrellas Y vemos la Luna llena Porque es de noche O sea Porque la Tierra Proyecta su sombra Entonces podemos ver Las estrellas En cambio En esta foto De la canica azul Como se le dice La luz del Sol Está opacando La luz de las estrellas Una vez Un señor Que era paracaidista Agarró y viajó Como se dice Prácticamente Al espacio Exterior Y el tipo Agarró Y vio Lo que él llamó El escenario imposible El Sol En medio de un cielo Totalmente negro Y uno dice Pero ¿Dónde estaban Las estrellas? Si él Estaba en el espacio exterior Prácticamente Por encima De la capa atmosférica De la Tierra Y ya no se veía El cielo azul Se veía todo negro Y el Sol En medio de un cielo Totalmente negro Pero ¿Cómo puede ser posible? Que en el espacio Se vean así las cosas Y bueno Se ve así porque La luz del Sol Opaca la luz De las estrellas Entonces él vio El escenario imposible El Sol Brillando En medio de un cielo Totalmente negro Y desde ahí El tipo se tira ¿No? Y cae 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 Del módulo En el que estaba Y bueno Después se empieza a ver Digamos El cielo celeste ¿Verdad? Porque va cayendo Va cayendo Va cayendo Y él no sentía Él no sentía Porque se tiró Con un traje espacial Y él no sentía Que caía Él simplemente veía Él simplemente veía Como el módulo En el que él estaba Se alejaba de él Porque no sentía El choque del aire Claro Porque no había aire Entonces va cayendo Va cayendo Va cayendo Y bueno Después el tipo Cayó Sobrevivió Por supuesto Puso el paracaídas Especial que tenía Pero Y bueno Ahí empezó a sentir La aceleración ¿No? Y lo empezó a sentir Todo cuando entró En la atmósfera Y bueno Por eso En el espacio Cuando uno saca fotos En el espacio Exterior La luz del sol Está opacando Las estrellas Tenés que estar Muy lejos del sol Para poder ver Las estrellas Yo que sé Tenés que estar En Plutón Para ver las estrellas Capaz O capaz que no No sé Pero Para que podamos Ver las estrellas La sombra de la tierra Nos tiene que proteger De la excesiva luz del sol Y acá claro No se ven las estrellas Porque Es práctica Es de día Ante la nave espacial La sombra de la tierra No está protegiendo La nave espacial De la luz Impresionante Y bueno Esta es la foto original Y acá Bueno Acá Ya está pintada Azul Queda más linda Pero en realidad Esta es la foto De la tierra Así como se ve Desde el espacio Como se vio en ese momento ¿Verdad? Impresionante Y bueno Quieren pruebas De que la tierra Es esférica Bueno Hay gente Que circunnavegó Todo el planeta tierra Después Las constelaciones Cambian O sea Son distintas Las del polo norte De la tierra Que las del polo sur Son distintas Y después También tenemos Que la sombra De la tierra Se proyecta Sobre la luna En los eclipses Y bueno Y así hay un montón De cosas Y uno dice ¿Y cuando está la luna En media luna? ¿Es la sombra De la tierra Que se proyecta Sobre la luna? No Porque no es un eclipse Ahí es que La luna Y la tierra Están en una posición Tal Que nosotros vemos Como El sol Ilumina Parte de la luna Y la otra parte De la luna Es como que Queda oscuras Pero es por La posición De la tierra Y la posición De la luna Y la luz Del sol Como le choca A la luna Y cuando vemos La luna llena Bueno Están bien Por lo mismo ¿Verdad? Depende Del ángulo Como le dé la luz Pero cuando es Un eclipse Es porque la tierra Se interpone Entre la luna Y el sol Y proyecta Sus sombras redondas Sobre la luna Y ahí también Vemos otra prueba De que la tierra Es esférica ¿Verdad? Y bueno Y así hay un montón Entonces yo a veces digo No Discutir lo que ya está comprobado Es una locura Y uno dice Bueno ¿Quieren una foto auténtica De la tierra Desde el espacio? Acá tienen La del Apolo 17 No necesitan 200 millones de fotos Una Y buena Y acá la tienen La tierra bien completita La tierra esférica Como Dios la creó Amén Ay Dios mío Qué bella es la tierra Me gusta mucho la tierra La tierra esférica Esta es la tierra esférica En la que yo creo Bueno Quedó claro que creo En la tierra esférica ¿No? Ahí está Y bueno Vamos cerrando Este video Ay Dios mío 18 minutos Hablando de que la tierra Es esférica Pero bueno Tenía ganas de hacerlo Bueno Muchas gracias por escucharme Y bueno Paz a todos los seres Muchas gracias por escucharme Y un saludo Para todos